Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, en esta ocasión nos vamos a referir acerca del bono madre y también de otro bono que quiere crear el Coordinador de Política Social llamado Bono Escolar y vamos a hacer una aclaración acerca de eso. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyanos con un like. Miren amigos, el Coordinador de Política Social, quien es Tony Peñaguaba, anunció que van a entregar a un millón de madres el supuesto bono madre. Ahora bien, no se dijo directamente en qué mes es que van a entregar ese bono. Posiblemente sea en el mes de las madres. Ahora bien, acerca de un bono llamado, otro bono llamado Bono Escolar que ellos quieren crear. Y nosotros vemos eso un poco raro, ya que el programa Súperate tiene el llamado Bono Escolar. Incluso en esa entrevista que se realizó a Tony Peñaguaba, a él le hicieron algunas interrogantes los periodistas, diciéndole que ya ese bono existía. Y él dijo que no, que esto, que lo otro, que ese bono es simplemente un 20% que se le entrega a la población. Y nosotros creemos que lo más lógico sería que si hay un bono escolar en la tarjeta Súperate, es que pongan más personas, pongan más personas en ese bono. Y no que el Gabinete de Política Social cree otro bono con el mismo nombre. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.